Todo comienza, todo termina, el único momento es ahora, camina Estoy fuera del tiempo, en trance y despierto, no soy lo que poseo, soy ese árbol que veo No sabría decirte por qué estamos aquí, el caso es que estamos para ser y compartir Nacer como un milagro, morir por un logro, luchar por la justicia y no dar la mano al lobo Soñar con la grandeza de ser el mensajero, por un mundo sereno, lleno de justicieros Hallar la paz y la bondad del prisionero, amanecer para ver crecer a los hijos de tu pueblo Cantar con libertad, no condenar al señalar, gozar cada sonrisa sin pisar la dignidad Con un feliz final, superar la adversidad, es verdad que no es mentira, que es mentira la verdad Estad atemporal, ser extrasensorial, cuerpo material por necesidad mortal Momento especial, este que estamos viviendo, como todos los demás, cada instante es después y antes Y lo que me rodea es parte de un decorado, por modas aplicado o por costumbres de esta era No encuentro la manera de adecuar las palabras a aquello que me espera cuando me coman las larvas No volverán a salirme más barbas ni verbo, seré una fusión entre mi alma y mi cerebro O tal vez no sea nada inmerso en lo hondo, como una tenue brisa que rebasa y se va Soy viajero del tiempo, perdido en el espacio, atrapado en un templo Mis ansias no las sacio con nada ni con todo, porque solamente soy una piedra en el río Oh, ya desvarío, todo termina, todo comienza, el único instante es ahora Despierta, coge el petate y la maleta, que nos vamos a una tierra lejana, a pata y sin mapa No mires atrás, don't look back, pasa de los recuerdos que te hagan enfermar Somos la suma de las partes, esqueletos andantes, pensamientos errantes Si la historia se repite, que importa la gloria, que importa el que compite Si el rap es poesía, aunque sea ofensiva Se me tambalean los sentidos con los seres queridos que se fueron una vez Y no van a volver, los bienes y los males, los romances y los percales La cruda lejanía cuando llega ese día Y ya de por vida te deja marcado Con esa duda abierta de lo que hay al otro lado Soy viajero del espacio, perdido en un templo De nada soy ejemplo, pero muestro mis presagios Deje de ser metuel, de culparme por perder Perdido en alguna parte me encontré con mi ser Ya no vivo el ayer, solo quiero barrer todo lo que me hace mal La vida es un carnaval, podría hablar con odio, pero no sería el momento Para eso tengo tiempo y será mi testamento Estoy en un páramo absorbido y somnoliento Con guerra en la cabeza, soñando con ser eterno Atemporal, multidimensional, buscador de la verdad con los ojos de cristal Momento especial, espacial, abismal, como todos los demás El bien siempre sobre el mal Y lo que me rodea es parte de un estampado Por artistas aplicado cada uno a su manera No encuentro las palabras que describan el dilema Sin connotación amarga, con un algo que me quema No existen teoremas, tampoco hay respuestas De aquello que me depara cuando venga la guadaña Arderán mis ojos como dos castañas Llorarán los tuyos cuando escuches las hazañas Cuando crecíamos y lo malo era escaso Felices éramos y podíamos mirarnos Tengo el pecho de mármol, la calma de ese árbol Un pensamiento abstracto y el estado ya alterado Oídos afinados, las manos poseídas Me pierdo en un folio hasta que este me lo pida Hasta que sola la historia se reescriba Larga vida, horas en el diván Ya sé dónde está la salida de este laberinto Que pinto con palabras, intuición e instinto Intuición e instinto No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.